Desfila en la Escuela de Infantería, Escuela de Telecomunicaciones y Escuela de los Servicios a los Zones de la Marcha, Mi Fusil y Yo. Desfila en la Escuela de Infantería, Escuela de Infantería, Escuela de Infantería, Escuela de Infantería. Y por ella lucharemos siempre, junto a mi fusil y yo. Cuando estoy de sentirme, no puedo sentir que voy. Porque al vento vigilamos siempre, junto a mi fusil y yo.